Como el descubrimiento palenteológico más importante de América Latina, ha sido considerado el hallazgo en casi 200 puntos de decenas de esqueletos de mamuts, camellos, caballos y bisontes en el terreno donde se construirá el futuro aeropuerto de la Ciudad de México. El rico yacimiento está ubicado a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, en Santa Lucía, donde se construye por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde junio pasado, cuando se reportó el descubrimiento de unos 60 mamuts, los hallazgos se han triplicado y ya se cuenta con un inventario de más de 8.000 huesos. El equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, liderado por Rubén Manzanilla, cree que este es un sueño que pocos pueden cumplir. Nunca soñamos con un proyecto de estas magnitudes, entonces es un reto y es una felicidad. Estas oportunidades pocas veces se tienen. Según Manzanilla, la zona que antiguamente era el lago de Jaltocán, atrajo muchos animales de diversos periodos que al parecer quedaban atrapados en el fango e irremediablemente morían. Pese a los hallazgos, la construcción del aeropuerto no ha cesado debido a la gran extensión que tiene el proyecto, como lo explicó el jefe de la Mesa de Rescate Arqueológico y Palenteológico, el ingeniero militar José de Jesús Cantoral. Tenemos más de 4.200 hectáreas en las que se están desarrollando estos trabajos, entonces cada una de las restricciones son restricciones de 15 por 15 metros, hasta donde los arqueólogos indican el punto en el que los hallazgos no se verán afectados. Los dos equipos, el arqueológico y el civil, trabajan a contrarreloj porque la inauguración del aeropuerto fue programada por el presidente para el 21 de marzo de 2022.